La hija de Vivi Gaitán y Eduardo Capetillo terminan en el hospital. La joven compartió la noticia en sus redes sociales. Vaya susto el que se llevó Alejandra Capetillo pues a través de sus redes sociales reveló que tuvo que ser hospitalizada de emergencia, y compartió una postal desde la camilla en la que era atendida. La hija de Vivi Gaitán y Eduardo Capetillo se encuentran en España donde reside desde algunos meses debido a sus estudios en administración de empresas, entre otros proyectos. La joven influencer reveló que comenzó a tener varios síntomas después de cenar, mismos que atribuyó al cansancio, sin embargo, estos fueron en aumento. «Fue de la nada y escaló súper rápido. En la noche, empecé a sentir frío en los huesos, de los pies a la espalda, frío congelado, me empezaron a doler los huesos», relató a través de las efímeras historias de Instagram. Ale Capetillo reconoció que ante los síntomas fuertes que presentó, lo primero que hizo fue llamar a sus papás, quienes de inmediato le insistieron para que fuera al médico. «Cada vez iba escalando más, me dolía literal moverme. Me chequé la temperatura y estaba en 39 grados, estaba derritiéndome y lo primero que hice fue marcarle a mis papás, como a la una de la mañana, me dijeron te vas ahorita al hospital. Le tengo pavor a los doctores, y hospitales y más estando lejos de mi familia», relató. De inicio los médicos le señalaron que podría ser COVID y si bien le hicieron la prueba, no le han llamado para confirmar o descartar el contagio. «Si no es COVID-19 pues es una gripa, ya se quitará, lo que a mí me mató fue la fiebre. Como pueden ver estoy congestionada, pero dentro de todo estoy bien», detalló. «Si no es COVID-19 pues es una crisis de muerte y lo hace que le hicieron la prueba, ya se le hicieron la prueba, ya se llevóowej kupás, ya se llevó» «Si no, si no es COVID-19 pues es una crisis de muerte y no se le hicieron la prueba». Amén.